El segmento de los SUVs medianos en México sigue a la alza. Muchos exponentes cambian de generación, otros reciben facelift, pero sin duda la competencia es durísima. Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero que me acompañes a conocer este precioso Honda Pilot modelo 2025. Vamos a conocerlo, bienvenido. ¿Qué tal el nuevo line-up de productos de esta firma japonesa? El nuevo Accord, la nueva CR-V, el nuevo Honda Civic. Sin duda bastante tecnológicos con el nuevo ADN de la firma japonesa, pero este que es su producto más grande a la venta aquí en México, sin duda es una gran opción que debes de considerar si lo que buscas es espacio, seguridad, movilidad y buen gusto. Platiquemos acerca del diseño exterior. De entrada hay dos versiones, digamos la base y esta tope de gama Black Edition. Prácticamente como su nombre lo dice, vamos a tener detallitos en negro al alto brillo y en la versión de entrada, si la podemos llamar así porque viene bastante equipada, todo esto es en color cromo, así como rines en color aluminio. Este color entre gris azulado da el efecto de ser mate, no lo es, es brillante, pero sin duda se le ve bastante bien. Tenemos el nuevo frontal, nuevo ADN o filosofía de Honda. Estos ópticos con las cejillas diurnos, intermitentes y direccionales, la parrilla enorme en este negro al alto brillo, el emblema enorme y detrás el radar para las asistencias hadas y en el perfil Black Edition por esta edición. La parte inferior una fascia bitono en negro mate, en negro al alto brillo, color de la carrocería y neblineros fuller, al igual que los ópticos principales. Tenemos un enorme techo panorámico, eso me encanta. Espejos laterales en negro al alto brillo, inteligentes, abatibles eléctricamente, al igual que las manijas estas al color de la carrocería. Y los rines en negro al alto brillo, 20 pulgadas. El perfil, un SUV cúbico, enorme, robusto, no entró en la moda de los SUVs coupés y en este segmento creo que así debe de ser. Queremos espacio a bordo y este vehículo lo cumple perfecto. Por la parte trasera nuevamente vemos una evolución total o drástica que no tiene nada que ver ni con Pilot anterior, así como con CR-V o toda la gama. Eso me gusta, cada vehículo ya tiene su personalidad o sello propio. El portón es de accionamiento eléctrico, nuestro limpiaparabrisas, ópticos fuller traseros, cámara de visión trasera, el portón abre también mediante el pie y en la parte inferior por fuera la llanta de refacción. Tenemos una fascia trasera con las salidas para los escapes y perfiles en cromo. Esto me gusta que no sean simuladas. A bordo, el nuevo lenguaje de diseño que vimos en un principio, si no mal recuerdo, hace unos cuatro años en el totalmente nuevo Honda Civic. Un diseño más minimalista, más limpio. Tenemos polímero inyectado de origen acolchado o suave en tablero, paneles de puertas y consolas. Las butacas vienen forradas en piel negra con un revestimiento o por dentro en color rojo, tipo quemado, que me gusta y va bastante. Esto también por este paquete Black Edition. Hace juego con las costuras en color rojo que vemos en las butacas, en las ocho butacas, así como en paneles de puertas, descansabrazos y tablero central. En las cabeceras frontales, el anagrama Black Edition. Esto se ve padrísimo. Y sin duda suma deportividad y lujo a este enorme SUV japonés hecho en Estados Unidos. La capacidad, ocho pasajeros caben bien sentados sin ningún problema, dos, tres en la segunda banca y tres adolescentes o adultos pequeños en la tercera banca. Algo que me gusta, la segunda la podemos recorrer hacia adelante o hacia atrás para liberar espacio a la tercera. Y si solo van tres ocupantes en la segunda banca, echar los asientos para atrás y tener más espacio para piernas. Algo importante en esta nueva generación de Pilot, el asiento trasero central como puedes ver se convierte en un descansabrazos enorme con portavasos y espacio tal vez para smartphone. Sin embargo, también existe la opción de quitar este asiento y guardarlo en el área de carga debajo de la tapa o el doble fondo que nos ofrece este vehículo. En amenidades tenemos espacios por todos lados, paneles de puertas en doble piso. En la consola central, portavasos enormes dentro del descansabrazos por talento superior. En una bandeja superior frente al copiloto, en la guantera debajo, detrás de los respaldos frontales para los ocupantes de la segunda banca. Distintos sobres para guardar tabletas, guardar celulares. Eso me gusta mucho. Ya te comento, descansabrazos enorme, central de la segunda banca y en los paneles de la tercera banca. Vents, espacio para celulares, carteras y conectividad. En la segunda banca también tendremos cortinillas de privacidad. Esto también se va a agradecer. Y evidentemente el área de carga configurable. Tenemos el doble fondo donde guardamos la banca central trasera, como te comento. Es un enorme baúl para esconder laptops, tabletas, etc. Tenemos un conector 12 volts y podemos abatir como buena SUV para 8 pasajeros. Los respaldos de la tercera banca, bajar las cabeceras y mediante un sencillo botón, también los de la segunda banca. Acceder a la tercera banca es tarea facilísima, a través de un botón y para descender otro botón que se encuentra en el respaldo. Esto ayuda mucho para que personas de la tercera edad o niños pequeños puedan realizar la actividad sin riesgo a que se lastimen. Otro punto importante, la carga en tecnología que nos ofrece el vehículo. Esta viene muy completa. Tenemos el transmisor de presencia, botón de encendido de motor en color rojo y un nuevo clúster 100% digital de más de 10 pulgadas. Esto manipulado a través del volante multifunción de nueva generación que si no mal recuerdo, también vimos con el nuevo Civic. En este clúster vamos a poder manipular todo el tema de las asistencias semi-autónomas, audio, telefonía, así como los modos de manejo, control crucero, computadora de viaje. Esto a través del volante multifunción forrado en pie lisa de excelente textura, paddle shifters traseras y aplicaciones en negro al alto brillo, cromo en el emblema y negro mate al fondo de la botonera para la pantalla, audio, control por voz y control crucero adaptativo, así como las hadas. Detrás tenemos paddle shifters. A esto se suman ópticos y limpia para brisas automáticos, vidrios, espejos, seguros eléctricos. Los cuatro vidrios bajan y suben con un solo toque, la luz interior ambiental en las tres filas es LED, el espejo retrovisor es electrocrómico y al centro del tablero una pantalla touch a color, 9 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay in alámbrico, visualización de la cámara de reversa en dos ángulos, podemos vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas, manipular el aire acondicionado automático de tres zonas y distintas configuraciones de la pantalla del sistema del audio firmado por Bose que se escucha padrísimo. Así como detalles de conveniencia y del paquete hadas o asistencia semiautónoma. En la parte inferior en con controles físicos, gracias Honda por seguir manteniendo perillas al igual que la del volumen, tenemos un aire acondicionado automático de tres zonas y las butacas frontales calefactables y ventilables. Más abajo conectividad, un cargador inalámbrico para smartphone y conectores USB A, USB C y de 12 volts. En la segunda banca, debajo de los vents, vamos a tener en esta pantalla independiente el control del aire automático para los ocupantes de la segunda banca, la calefacción de las butacas de la segunda banca y conectividad destacable. Ahora hablemos acerca del motorzote que impulsa en las dos versiones a este Pilot 2025. El motor, el fiable V6 3.5 litros atmosférico o de aspiración natural. En el caso de Pilot con estas dos versiones, la configuración es para más de 280 caballos y más de 200 libras de par al eje delantero. Y la transmisión automática va a ser de 10 velocidades. Algo importante, además de la dirección eléctricamente asistida bastante suave y precisa, son los modos de manejo a través del drive mode. Tenemos deporte, normal, eco, nieve y un sistema de tecnología para los remolques. El freno de estacionamiento electrónico con auto hold y la suspensión independiente en las cuatro ruedas. Si platicamos un poquito acerca del manejo, claramente es un vehículo muy grande, 5 metros de largo, muy ancho, bastante pesado. Tenemos muchísimo equipo y un robusto y muy eficiente motor. Sin embargo, gracias a la tecnología y a la electrónica que este vehículo adiciona, manejar este vehículo principalmente en ciudad, porque es donde lo vas a usar tal vez el 70-80% de su tiempo de vida, es actividad que resulta bastante fácil y lo mejor bastante ágil. Son ocho butacas, podemos transportar a ocho personas, infinidad de cosas, puede ser una pequeña van para tu mudanza, pero lo más importante es la agilidad que te ofrece, repito, no solo en entornos urbanos, también en carretera. Manejamos este vehículo en su viaje de lanzamiento por Monterrey. Llevamos de cuatro a seis personas por vehículo a ritmos bastante agitados en una enorme caravana y el vehículo en ningún momento se percibió con falta de potencia. En esta semana de prueba, en entornos urbanos, con hasta cinco personas, sin duda es un vehículo, además de confortable, bastante silencioso. El armado del vehículo, de los paneles de las puertas, el grosor de los vidrios, del techo panorámico, el reglaje del mismo, todo fue hecho con mucha calidad y no escuchas crujidos o piezas sueltas que demeriten la calidad de este enorme vehículo. Altas velocidades, 140 o más, en una carretera, superando pendientes, realizando rebases, son actividades que realizas con bastante precisión y confort en este enorme Pilot. Los ocupantes de la tercera banca no sienten esa sensación de que se van mareando, o un vehículo inestable tal vez descendiendo una pendiente y frenando, tal vez exigiéndole mucho a los frenos. Creo que eso es importante, la puesta a punto, que la gente de Honda Japón, Honda Estados Unidos y Honda México realizó para la homologación de estas unidades que se ofrecen en el país, fue hecha meticulosamente. Los consumos, los esperados, repito, es un V6 atmosférico, naturalmente aspirado, tenemos mucho peso, es un motor que gustas acelerar porque hasta el acento es ronco, como en productos de generaciones pasadas que ya lo adicionaba. En esa semana me estuvo rondando entre 9.2 y 9.8 kilómetros por litro. Todo depende del modo de manejo, qué tan pesado tengas el pie y cuánta gente lleves o cuántas cosas lleves en este vehículo. La suspensión, 70% rígida, 30% suave, el grosor de las gomas ayuda muchísimo a evitar ponchaduras, más chipotes y a mejorar la experiencia a bordo de que vas flotando sobre el pavimento. Algo que ayuda también a esto es la seguridad. Viene full, frenos de disco con ABS, control de estabilidad, tracción, seguridad a bordo para 8 como cabeceras, cinturones de seguridad, anclajes ISOFIX para sillas de niños, seguros en puertas traseras e infinidad de bolsas de aire. Por eso no tienes nada que preocuparte. También va a adicionar un paquete ADAS, un paquete en seguridad semi-autónoma, como el detector de punto ciego, mantenimiento de carril, frenado de emergencia, control crucero, entre otros. Lo vuelvo a repetir, es aprenderte básicamente de la ficha técnica, no tiene ninguna necesidad. Viene full este vehículo en seguridad y más en este segmento donde la competencia es durísima. Perciones y precios te las dejo en la descripción del video junto con sus datos técnicos más importantes. Yo creo que en cuanto a faltantes como tal, podríamos pedir, tal vez para complementar la experiencia, un head-up display reflejado en el medallón y una pantalla de infoentretenimiento más grande. 9 pulgadas hace 3, 4 años todavía era aceptable. ¿Una motorización híbrida? Por supuesto, creo que es lo que más le hace falta a este vehículo. Este V6 con un paquete híbrido sería una locura. Sin embargo, lo repito, así como está, creo que sigue siendo una gran apuesta. Tracción all-wheel drive, creo que no es necesario, al menos por ahora. El vehículo se desempeña de una manera excelente. También se comprometerían todavía más, además del peso, los consumos de combustible. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión, cómo ves Pilot, qué opinas de Honda hoy en día. Ya viene el nuevo Honda Civic híbrido a México para todos los que lo pedíamos. Sin embargo, este es un producto que yo te voy a recomendar. En su segmento, yo lo posiciono en el top 3 por equipamiento, seguridad, calidad y desempeño motriz. Lánzate una agencia Honda y conoce el line-up de productos y ambas versiones de Pilot 2025. Ya se encuentran en los distribuidores. Platiquemos aquí abajo acerca de Honda y platiquemos acerca de Pilot Black Edition modelo 2025. Yo soy Jorge, nos vemos en un próximo video.